Con humildad y perseverancia Con las palmas arriba, alábale Con las palmas arriba, adórale Con las palmas arriba, exáltale Dios mío, escucha mi oración En este mundo hay tentación, sufrimiento y más dolor Padre mío, no me desampares Solo con tu ayuda, estas pruebas vencer Dios mío, escucha mi oración En este mundo hay tentación, sufrimiento y más dolor Padre mío, no me desampares Solo con tu ayuda, estas pruebas vencer Solo en ti, mi Dios, tengo paz, tengo amor Solo en ti, mi Dios, hay consuelo, hay amor Solo en ti, mi Dios, tengo paz, tengo amor Solo en ti, mi Dios, hay consuelo, hay amor Solo en ti, mi Dios, hay consuelo, hay amor Solo en ti puedo encontrar, esa paz que busca mi alma Sabes, Cristo nos espera Con los brazos abiertos, recibe mi corazón Dios mío, Dios mío, escucha mi oración En este mundo hay tentación, sufrimiento y más dolor En este mundo hay tentación, sufrimiento y más dolor Padre mío, Padre mío, no me desampares Solo en ti, mi Dios, solo con tu ayuda, estas pruebas vencer Solo en ti, mi Dios, tengo paz, tengo amor Solo en ti, mi Dios, hay consuelo, hay amor Solo en ti, mi Dios, hay consuelo, hay amor Y con esta alabanza bendecimos a nuestros queridos consejeros Juan Carlos, Juan Carlos Gispec y a la vaca Tacora Y a toda su familia, que Dios los bendiga Solo en ti, mi Dios, tengo paz, tengo amor Solo en ti, mi Dios, hay consuelo, hay amor Solo en ti, mi Dios, tengo paz, tengo amor Solo en ti mi Dios hay consuelo, hay amor Y saludamos a nuestros hermanos de La Paz Por Uro, Potosí, Cochalamba, Sucre, Terija y toda Bolivia